Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, este tipo de cortesías académicas son necesarias, pero realmente, en este caso, son sentidas, ¿no? Quiero dar las gracias a Jorge, Jorge Luis de León Cozco, este periodo interminable, ex alumno mío de la conflutense, grupo del cual tengo un gran, gran recuerdo, porque la verdad, fuisteis todos estupendos, quitando alguna excepción que rompe la regla, pero en general, el recuerdo siempre, la verdad que tengo que reconocer que ha sido excelente. Así que muchas gracias, Jorge, por esta iniciativa, a ti y a todos los que estéis detrás de ella, que imagino que seréis un puñado de chicos y de chicas inconformistas, probablemente insatisfechos o con determinadas inquietudes intelectuales y culturales que queréis satisfacer y que, según tengo entendido, habéis organizado este grupo, ¿no? Entonces, en fin, como decía, sin más dilación, os agradezco a todos, a Jorge en particular, por haberme propuesto esta iniciativa, al grupo en general, hasta también a este grupo de la conflutense. La verdad que es muy, muy esperanzador, muy optimista, ¿no? Es una sensación muy reconfortante saber que hay jóvenes, porque yo me considero joven, joven también, ¿no? Pero claro, hay niveles de juventud, ¿no? Yo soy un joven de 32 años, vosotros sois unos jóvenes, al menos los que conozco, sois jóvenes de apenas 18 o 20 años, entonces igualmente hay un salto, pero es realmente reconfortante, como digo, ver que hay jóvenes con este tipo de iniciativas, con este tipo de inquietudes intelectuales, ¿no? Esto en mi época era raro de ver, ¿no? Lo bueno es que ahora tenemos estas herramientas telemáticas, que yo no sé si son un arma de doble filo, tal vez sí, ¿no? Una bendición y al mismo tiempo una maldición, porque suponen una forma de poder comunicarnos con una determinada inmediatez y una determinada facilidad, pero al mismo tiempo es cierto que sirven para la discusión, bueno, ya sabéis, masiva de determinados mensajes. Entonces aquí también nuestro papel es saber filtrar, vamos a ver un poco, tratar de saber con qué información que darnos y utilizar estos medios, ¿de acuerdo? Con los propósitos y con los fines adecuados. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿de acuerdo? A mí se me había propuesto hablar hoy, como tema central, sobre las religiones políticas y sobre Carrie Smith, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar un poco el concepto de las religiones políticas, un poco el papel, ¿no? En la sociedad actual, en la sociedad postsecular, en la sociedad postmoderna. Y también vamos a ver qué tiene que decir sobre esto Carrie Smith, que probablemente sea uno de los autores más importantes, ¿de acuerdo? Del siglo XX y probablemente también del XXI, ¿de acuerdo? Una de las mentes probablemente más brillantes, más polémicas, más controvertidas y, por qué no decirlo también, más contradictorias, ¿no? Que nos ha dado los últimos, vamos a decir, no sé, 70, 80 años, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, vamos a empezar, si queréis, esbozando unas líneas generales sobre este concepto de la religión política, una determinada trayectoria en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento histórico-político, filosófico-político, pero hasta dónde ha llegado, y como os decía, a ver qué dice el señor Smith, como dice mi director de tesis, que no lo dice con el credud, sino con mucho cariño, a ver qué dice el viejo cabrón, como él le llama, Carrie Smith, cabrón, no por malo, sino por listo, ¿no? Porque ya, como vamos a ver después, Carrie Smith es un autor que nos sirve para ver cuestiones desde el punto de vista filosófico, jurídico, político, y, por supuesto, que es lo que nos interesa aquí hoy, desde el punto de vista teológico. ¿Qué son las religiones políticas? Vamos a ver, este concepto, lo importante es entender, ¿de acuerdo?, que es un producto de la modernidad. ¿De acuerdo? Es un producto de la modernidad, no se puede hablar de religiones políticas, ¿de acuerdo? Antes, durante la modernidad, es decir, vamos a hacer esta diferenciación de grado para empezar, entendiendo que la modernidad es causa y consecuencia del surgimiento del Estado, como una nueva forma de lo político, ¿de acuerdo?, al mismo tiempo, junto con el fenómeno o el proceso de secularización, que hunde sus, es verdad, que hunde sus raíces, de la Edad Media, pero constituye un punto de inflexión. Entonces, como digo, las religiones políticas no se pueden separar. En primer lugar, ¿de acuerdo?, de su elemento constitutivo de modernidad, pero tampoco, ojo, y esto es importante, otra vez más incluso, no se pueden separar, porque son inextricables, ¿de acuerdo?, de su fundamento o de su origen cristiano. No se puede hablar de religiones políticas sin hablar de modernidad, son un producto de la modernidad. Y no se puede hablar de religiones políticas sin hablar de cristianismo, porque son un producto del cristianismo. Sí, son una degeneración, son una malversación, una apropiación del cristianismo. Y, sin embargo, sin cristianismo, y si probablemente sin la propia obstrucción que la Iglesia y el cristianismo se ha hecho a sí misma, de sus propios principios y valores, no tendríamos hoy en día, ¿de acuerdo?, estas malformaciones ideológicas, ateológicas, como dice el almacio negro, ¿de acuerdo?, del cristianismo. Sobre esto ha tenido mucho que decir o mucho que ver, como digo, gran parte de la culpa de esto es el humanismo cristiano en su intento, ¿de acuerdo?, por introducir las doctrinas del liberalismo en la Iglesia. Pero vamos punto por punto. ¿Qué significa entonces la religión política, no? Hay que entender, ¿de acuerdo?, que en el momento en el que la reforma protestante empieza a vaciar de contenido a través del proceso de secularización, la reforma protestante y el proceso de secularización, ¿vale?, también van a constituir un viaje en paralelo. Hay que entender que en la medida en la que se empieza a desplazar la esfera de lo religioso, ¿de acuerdo?, de la esfera de lo público y se empieza a confinar en la esfera de lo privado, se empieza a privatizar la fe, ¿bien?, que esto es el origen del individualismo y del capitalismo, entre otras cosas, ¿de acuerdo?, la privatización de la fe, ¿vale? Hay que entender que ahí se va a quedar un vacío, se va a producir una suerte de desustanciación, uno, de la fe, y dos, del culto, e incluso más allá de una cierta necesidad de salvación, y esto va a ser importante que lo entendamos, ¿vale?, ¿por qué? Porque la fe, la fe, no es simplemente la creencia en algo que no podemos ver. La fe, como definición, es un bien antropológico, que además es virtualmente perfecto, ¿de acuerdo?, porque se extiende hacia el infinito. La idea de que, por ejemplo, el individuo ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, no hay que entenderlo literalmente como una cuestión física, sino que como producto, ¿de acuerdo?, entenderlo esto producto entre comillas, sino como fruto, el fruto más extenso de la creación, el hombre, el individuo, ¿de acuerdo?, ha sido dotado con un destello de inteligencia divina que le permite acceder a Dios a través de la fe, apoyado siempre por la razón. Ya sabéis, ¿de acuerdo?, que tratar de alcanzar a Dios solamente a través de la fe es algo propio del protestantismo, la sola fide, es la sola fe, pero tratar de alcanzar a Dios solamente a través de la razón es propio del gnosticismo, ¿no?, que desde luego es un precursor, claro, del racionalismo. En el momento en que los hombres empiezan a sufrir de alguna manera o a experimentar, el individuo, las sociedades empiezan a experimentar este paciamiento, ¿de acuerdo?, van a empezar a rellenarlo con una nueva forma de culto hacia lo que es exclusivamente político, hacia lo que es exclusivamente temporal, es decir, cifrado, ¿de acuerdo?, en la finitud del mundo, y normalmente esto se traduce en la política, en lo secular. Ahora bien, no es lo mismo, y esto que viene a aclararlo también, lo secular que el secularismo. El secularismo tiene que ver con la politización, ¿vale?, y es un elemento necesario para la construcción del concepto de las religiones políticas, porque se politizan, ¿de acuerdo?, se secularizan y en tanto se secularizan, se politizan estos conceptos, estas virtudes, ¿de acuerdo?, estas ideas que tienen un origen religioso trascendente. Lo secular es el espacio de acción de lo contingente y puede convivir perfectamente, puede consistir con la idea de lo divino, ¿vale?, lo divino y lo secular, lo necesario, ¿de acuerdo?, y lo contingente, no son incompatibles, ¿vale?, es decir, la comunidad política, el poder político, en el mundo medieval, para que os lo imaginéis, el poder político que tiene que ver con el orden temporal, con la contingencia y la autoridad moral de la Iglesia, que tiene que ver con lo divino, lo espiritual y lo trascendente. Convive. El problema es cuando ese espacio de lo terreno, de lo estrictamente mundano, en este caso de lo secular, empieza, digamos, a sobrepasar sus propios límites, a extenderse, ¿de acuerdo?, sobre el espacio de lo divino. De tal manera que empieza a politizar lo divino, pero en tanto lo politiza, lo neutraliza. Pero claro, insisto, como os decía antes, esto no, esto deroga la fe en una ultramundaneidad, esto abroga la fe en el más allá, pero no abroga en sí misma la fe, la necesidad de una creencia, ¿no? Todo lo contrario, lo que hace simplemente es desplazar la creencia en un más allá trascendente y sustituirlo por la creencia en un más allá inmanente, ¿no? Para el que no entienda esta palabra, lo trascendente, como su propio nombre indica, tiene que ver con lo extrínseco, lo que viene de fuera, y lo inmanente tiene que ver con lo intrínseco, lo que viene de dentro. Entonces, las religiones políticas lo que van a hacer es, hay grandes rasgos, ¿no?, es sustituir las grandes categorías objetivas, las grandes categorías universales objetivas, este entramado, digamos, de abstracciones religiosas, espirituales, que tienen mucho de mistéricas, que tienen mucho efectivamente de fe, aunque siempre, como digo, apoyadas por la razón, las van a sustituir en su lucha, ¿de acuerdo?, en su lucha por superar la tradición medieval del mundo escolástico, en su lucha por derribar las barreras que esa época, digamos, oscura, supersticiosa, misticista de la Edad Media, ¿de acuerdo?, y sustituirla por una nueva deidad de lo político basado en la razón, en el progreso, bien, y en la voluntad individual. Pero eso es un recorrido muy largo. Ahora mismo estoy haciendo una introducción, ¿de acuerdo?, o más si queréis, una exposición del tema, en que estoy haciendo pinceladas sin un orden cronológico necesariamente estricto, ¿vale? ¿Cómo empieza todo esto, no? Antes mencionaba la reforma protestante, antes mencionaba la secularización, bien. La idea de la religión política, originalmente, incluso antes de la reforma protestante, ya va a aparecer con la idea del pecado. Lo que pasa es con el milenarismo y los ciliastas, ¿vale?, la Edad Media. Lo que pasa es que luego la reforma protestante, que es de cuño nominalista, Lútero era nominalista y era un ávido, un férreo, si queréis, creyente de las ideas de Ockham, ¿de acuerdo?, y junto con el cabinismo y ciertas ideas de la predestinación y de la gracia, etc., que se empiecen a obsesionar con el pecado y con la idea de la salvación en esto. Aquí está la cuestión. La Nación Negro repite mucho una frase que está en el Apocalipsis, que era lo que enarbolaban los puritanos, que es un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, ante el temor del pecado y la idea de la condena por culpa de la idea de la predestinación de la imputación se llama supralapsaria, es decir, supralapsaria, antes, supra, del lapsu, de la caída. Es decir, que Dios imputa la condena o la salvación del individuo incluso antes, ¿de acuerdo?, de conculcar su relación, su estado adámico, antes del pecado. Es decir, ya sabéis que el hombre se encuentra en un estado de naturaleza prístino, de pureza, que luego queda resquebrajado por culpa del pecado. Es decir, el estado adámico. Dios va a imputar la condena y la salvación según esta doctrina de la predestinación protestante incluso antes, de acuerdo, del pecado. ¿Qué significa esto? Que el hombre ya no puede elegir. Para empezar, deroga la idea de la libertad cristiana en el sentido católico. Pero sobre todo aquí ya nos está imponiendo la idea de una voluntad absoluta que todo lo puede. Ahora iremos con la idea de la voluntad que va a ser importantísima. Aquí lo que vamos a tener como primer elemento es la idea del pecado. Una idea que obsesiona al mundo protestante y al mundo calvinista en general. Y en tanto obsesiona, por la idea de la predestinación, por la idea de saber que ya estás condenado, que estás salvado, lo que a esta gente le va a preocupar es la salvación en este mundo. Es decir, la precipitación, la materialización y la construcción del paraíso del reino de Dios en la tierra. La construcción del event, o de un nuevo edén, de un nuevo paraíso, construido estrictamente a través de medios terrenales y medios políticos. Esta es la primera idea de las religiones políticas. Y son todavía religiones, son todavía, mejor dicho, movimientos, ya con un cierto instinto, un cierto, si queréis, un cierto matiz revolucionario ideológico, o mejor dicho, pre-revolucionario, pre-ideológico, que ya están hablando de salvación en el mundo y dentro del mundo. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos la primera nota característica de las religiones políticas, la idea de la salvación dentro del mundo. La idea de la salvación ultramundana, inmanente. ¿Bien? Entonces, esto es una secuencia lógica, no es un proceso lógico. Si tenemos ya que el mundo, digamos, el mundo puritano se está empezando a obsesionar con la idea del pecado, ¿qué pasa? Y con la salvación en este mundo, ¿qué pasa? Cuando ese proceso de secularización, como lo decía al principio de esta charla, empieza a desplazar la idea de lo religioso del mundo, del mundo, de la esfera de lo público. Que al final, esa necesidad cristológica de salvación, que trasciende, ¿no? Los límites del mundo, ¿de acuerdo? Va a desaparecer, pero va a desaparecer la necesidad de redención cristológica, pero no la necesidad de redención. Entonces, lo que se va a buscar ahora son nuevas leidades de lo político que de alguna manera rellenen ese vacío. Ese vacío que ha dejado el desahucio de la fe, el desahucio de la redención cristológica, y el desahucio de Dios, ¿no? Entonces, del mundo de lo político. Entonces, que vamos a tener aquí una serie de vacíos, de vaciamientos, que van a ser rellenados paulatinamente, de acuerdo, con nuevas categorías. Pero son nuevas categorías que todavía dependen de una idea universal del mundo, de una cierta univocidad. Todo esto continúa recogiendo un determinado patrón nominalista, ¿no? Todavía, mejor dicho, todavía no nominalista, nominalista en la base, pero realmente en la forma sigue siendo formalista, sigue siendo escotista, ¿no? Ya sabéis que donde Juan Dúnce Escoto formalizaba, Guillermo de Ocamp, si queréis, mejor dicho, disolvía, ¿no? Uno formaliza, el otro disuelve, ¿no? El escotismo univocista, unívoco, formaliza, todavía la idea de un orden objetivo formalizado, esta es la idea todavía del Estado, ¿vale? con una base nominalista que disuelve, ¿no? Las categorías. Pero claro, es que estas categorías que todavía se pretenden universales, ya desteologizadas, ¿de acuerdo? Todavía tienen una pretensión de univocidad, aunque en su base sea equívoca, pero bueno, eso ya podremos verlo más tarde, ¿vale? Entonces, tenemos un momento de acuerdo en que esas viejas categorías, esas viejas abstracciones, la religión, la fe, etcétera, la redención, ¿vale? son vaciadas de contenido, son aniquiladas, mejor dicho, son puestas, de alguna manera, en el olvido, ¿vale? Y van a ser rellenadas por otras formas, pero que todavía tienen esa pretensión, ese prurito de constituir, ¿de acuerdo? una voluntad o una idea de totalidad, una réplica secular de lo absoluto. Y esto, fijaos, chicos, esto es la idea de la soberanía moderna. La soberanía, ¿de acuerdo? Ya que es de naturaleza estrictamente inmanente, es una réplica secular del absoluto, sin necesidad ya de recurrir o de justificar, ¿de acuerdo? su origen teológico. Había, hablábamos de una voluntad divina, esto es, ¿de acuerdo? algo generalmente común en el cristianismo, que es verdad que Guillermo de Oca había radicalizado con la doctrina de la potencia absoluta de él, ¿vale? Y poco a poco a través del proceso de secularización desaparece la idea de una voluntad divina, pero sigue quedando la idea de una voluntad absoluta que todo lo puede, una omnipulencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí ya, insisto, unas categorías que antes eran absolutas de la naturaleza trascendente y ahora tenemos unas categorías también absolutas de la naturaleza inmanente que sobre todo son autosuficientes, son autorreferentes, quedamos con la idea de la autorreferencia, ¿vale? Porque esto va a ser el común denominador, ¿de acuerdo? No solamente en las religiones políticas sino en la modernidad, ¿no? La idea de la autorreferencia. ¿Qué significa la autorreferencia? Que ya no existen categorías extrínsecas, ontológicas y metafísicas a las que podamos referirnos. Por ejemplo, el concepto de naturaleza, el concepto, por ejemplo, de legitimidad. Se empiezan a confundir, ¿no? Se empieza a confundir la legitimidad con la ley. Esto va a pasar en el mundo protestante. La autoridad y el poder político se van a confundir. Fijaos que el mundo protestante en su... Porque el mundo protestante era tremendamente antirracionalista, ¿vale? Todo esto es un proceso. Luego, el racionalismo va a volver a curar fuerza con la traducción francesa. Pero el mundo protestante trata de luchar contra el protestantismo, contra el... Disculpad, contra el racionalismo y en este intento, paradójicamente, en este intento de luchar contra la fuerza, digamos, contaminante del racionalismo, lo que hace es subsumirlo, trata de subsumirlo en el poder espiritual, pero al final lo que hace es confundirlo de tal manera que el poder espiritual queda, ¿de acuerdo? Subsumido en el temporal hasta el punto que lo que se hace es tratar de depurar el pecado, como os decía, la obsesión del pecado siempre va a ser recurrente, tratar de eliminar el pecado a través de la violencia secular del poder político y así aparece la legislación, así aparece la idea de la ley, no tanto el derecho que persigue la justicia, sino del derecho en tanto como el ejercicio profesional del... del... del jurídico, ¿no? Es decir, no la idea de lo justo, sino la idea más bien del orden, que es verdad que el derecho con mayúscula también tiene que ver con el orden, pero siempre ha tenido unidad de justicia, aquí simplemente aparece la idea del derecho en tanto un ejercicio fáctico del poder, que se impone por su necesidad de depurar la sociedad del pecado, ¿vale? Entonces, insisto, la idea del pecado que va siempre a sobrevolar como un fantasma, como una especie de sempiterno amenaza, la mente y las preocupaciones de los calvinistas, los puritanos y los protestantes, ¿de acuerdo? va a estar siempre ahí marcando de alguna manera la trayectoria del pensamiento ideológico, ¿no? Que este es el origen del pensamiento ideológico. Pero es que además el pensamiento ideológico también va a ser revolucionario, ¿vale? Todas las ideologías son religiones políticas, ¿eh? Ojo con esto. Pero sigo, sigo con lo que está diciendo. Va a marcar este origen revolucionario de las cosas y siempre a través de una idea de progreso, ¿vale? Esta va a ser la cuestión. A partir de ahora, digamos, lo que importa no es ya una finalidad, una meta escatológica, ¿no? Un bien común escatológico. Esto era lo que ocurría antes de la modernidad. Es decir, la sociedad civil estaba ordenada hacia un bien común escatológico. Ahora sí va a haber ciertamente una escatología pero que va a estar confinada, va a estar recogida dentro de los límites de lo político. Y el motor principal para llegar a ese, si queréis, escenario escatológico político o secular va a ser el progreso, la idea del progreso. Y ahora sí va a aparecer la razón. La razón científica. Va a aparecer, digamos que ese logos juánico del amor que había protagonizado el mundo medieval, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el mundo pagano es el paso del... Desde el mundo pagano al mundo cristiano hay un paso del mito al logos. Y ese logos con el cristianismo especialmente reforzado por la escolástica medieval se convierte en el logos juánico del amor que luego se va a convertir en el logos ser acliteano del Estado. Va a ser esa transformación y esa dialéctica entre el logos juánico del amor, el logos evangélico y el logos racionalizador del Estado de alguna manera va a marcar el progreso de la historia. Lo que pasa es que luego las ideologías van a tratar de volver al mito. No es que traten de volver al mito, lo voy a explicar de otra manera, sino que en su obsesión por encontrar la razón o por hacer prevalecer la razón, van a mitificar la razón, entonces va a ver si queréis una vuelta inconsciente al mito, a una especie de neopaganismo. Eso va a ser muy evidente en determinado tipo de ideologías totalitarias como las de 15 del siglo XX, pero ya en el pensamiento jacobino. Fijaros, el pensamiento jacobino del siglo XVIII es terriblemente representador de lo que viene a ser una religión política, de hecho, se puede decir que es la primera gran religión política de todas. El origen de las religiones políticas se puede rastrear en muchos sitios. Se puede rastrear esas comunidades calvinistas, huitanas, autodenominadas, santas, que querían precipitar el reino de Dios y la tierra con temor al pecado. Se puede rastrear también en la idea de un estado fuerte preservado también del pecado a través de la política, como pueden ser las fórmulas protestantes. Se puede rastrear también en la agonomía calvinista de ese hombre ya salvado supralapsariamente incluso antes del pecado, ¿de acuerdo? Y se puede rastrear también, por supuesto, históricamente en la Revolución Francesa, que es la gran eclosión ideológica o ateiológica como diría la noción negro, que aquí el amigo Jorge también le conoce muy bien, ¿no? Que de hecho es más, Jorge, en el libro que estás leyendo ahora, vas a ver que hay un capítulo dedicado terceramente, si no recuerdo mal, se llama El giro ateiológico político o algo así, ¿de acuerdo? Y efectivamente nos va a hablar de esta transformación necesariamente atea que va a sobrevenirse a partir de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa ya esas grandes categorías universales, ¿de acuerdo? Que todavía tenían un sentido de transferencia religiosa, aunque habían basado el filtro, si queréis, de la teología protestante, de una cierta teonomía protestante, ahora ya sí iban a ser totalmente vaciadas de ese contenido religioso. Ahora sí, porque antes todavía, claro, lógicamente los reformistas y los protestantes hablaban de un deus esconditos como hacía Hobbes, etcétera, pero bueno, era un pensamiento herético, pero era un pensamiento creyente al fin y al cabo, una fe, una cierta fe en la fe trascendente, que ya era una cierta fe en el progreso también, pero es que ya esa fe que poco a poco va perdiendo su espiritualidad en el mundo protestante al quedarse privatizada, ahora ya sí que va a desaparecer y va a ser una fe exclusivamente radicada en el progreso, radicada de la ciencia, radicada de la razón humana. Como os digo, en el fondo, de forma errónea, porque es una fe en el progreso que sin embargo va a tratar de volver, o inconscientemente va a volver a esa especie de paganismo anterior, incluso a la Edad Media, en su esfuerzo, ¿de acuerdo?, por hacer prevalecer la razón, se va a mitificar la razón, entonces vamos a encontrar aquí un logos, si queréis, mítico-racionalista, porque las religiones políticas tienen mucho de irracionalismo y tienen mucho de naturalismo, tienen también mucho de mecanicismo y tienen también mucho de pensamiento bioideológico o biológico, ¿no?, van a también ponerle esfuerzo mucho en la naturaleza, esto lo damos hoy en día, en la salud, también lo damos hoy en día, en lo físico, en el bios, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, en aquello que simplemente existe, ¿no?, no en lo que subexiste, lo que estaba antes, tampoco en lo que trasciende, es decir, no en el origen ni tampoco en lo ulterior, sino siempre cifrándose en el tiempo presente, en categorías concretas. Y lo irónico de todo esto es que la lucha contra esas categorías concretas por abstractas desde el punto de vista de la razón, al final van a devenir en nuevas abstracciones. Porque, ¿qué son las religiones políticas sino, como os decía antes, un secuestro, una apropiación de virtudes religiosas? ¿Qué es, aparte de eso? Es la constante creación de nuevas abstracciones que tratan de organizar el caos, tratan de suprimir el caos en su visión de totalidad. Si es verdad que tiene una visión parcial del mundo, son como elegías, las ideologías al final, las religiones políticas son como lo que es una religión religiosa, al final son tomar la parte por el todo, es una visión parcial, pero que sin embargo van a tratar de explicar la totalidad del mundo, ¿vale? A través de la ordenación del mismo y la suprisión del caos. Son formas de pensamiento que tratan de organizar el mundo. Y lo van a hacer a través de abstracciones. Y el problema es que, por ejemplo, la moral, que sí, es un concepto abstracto, pero tiene una determinada concreción en el mundo medieval, ¿de acuerdo? Ahora, marcado, ¿de acuerdo? por la herencia calvinista, al depositar la esencia de lo moral en lo colectivo, lo moral deja de ser la idea del bien en tanto escatológico en tanto trascendente y se sitúa como un bien inmanente dentro del colectivo, dentro de los sociales. Este es el estado moral de Rousseau y esto luego va a tener un eco extremadamente importante en el pensamiento ideológico posterior, porque al final la moral se va a identificar con lo social. Y de aquí van a extraer las religiones políticas su idea de moral. Las religiones políticas no son ajenas a la idea de moral. Todo lo contrario, construir una moral, pero es una moral de tipo política. Luego veremos dónde ponen el centro de gravedad, ¿no? De la moral. Si en lo social, ¿de acuerdo? Si en una idea o una construcción de la realidad mecánica, mecánica basada en leyes de producción, en superestructuras y en dialécticas de tensión entre dos polos o contrapuestos, como puede ser el marxismo, o si ponen, por ejemplo, el centro de gravedad de lo moral, pues en la raza, como puede ser el nazismo, por ejemplo, la idea de la nación, como puede ser el fascismo, la idea de pueblo, de un folk. Al final elementos, abstracciones, y fijaos, fijaos de dónde venimos. Venimos de luchar contra las abstracciones religiosas de la Edad Media, ¿de acuerdo? Precisamente por, lo primero, por no ajustarse con esa idea cuasi sagrada de la razón que empieza a tomar importancia en el siglo XVIII con la ilustración, etcétera, había pasado, fijaos, pasado de tener un elemento, digamos, de ser subsidiaria de la fe de la Edad Media a ser totalmente denostada en el mundo protestante y a resurgir de nuevo, ¿de acuerdo? En el mundo ideológico del siglo XVIII, pero sin renunciar a las categorías morales del protestantismo, ¿de acuerdo? Porque efectivamente el protestantismo rechaza la razón, pero de alguna manera al final la hace prevalecer a través de la fuerza y de la violencia, ¿no? Del poder secular del Estado. Entonces, vais a ver que tanto la razón como la moral al final de alguna manera acaban, ¿no? O de alguna manera van oscilando, ¿no? Van oscilando de un punto a otro y luego en las ideologías vamos a ver o vamos a tener que esta moral o está, en este caso, por ejemplo, va, insisto, va a quedar depositada en un sitio o en otro, ¿no? Ya puede ser, como os decía, la idea del colectivo, la idea de lo social, la idea del pueblo, la idea del folk, la idea de la cultura, la idea de la raza, bien. Y no vamos a tracciones, a tracciones, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa por si alguien tiene, yo esto lo voy a tomar como una clase, yo en mis clases normalmente hago pausas para, no sé, ver si la gente me está siguiendo o es totalmente perdida porque son muchas ideas las que lanzo, tal vez un poco desorganizadas pero es que la mente filosófica funciona así. Entonces, no sé si alguien tiene algo que preguntarme de momento antes de continuar. Bueno, antes de todo, un saludo a don Francisco y bueno... Llámame Borja, Alberto. Bueno, don Borja, a esto le quería preguntar una cosa porque, bueno, sé que lo que va a ser el fascismo y sus ramas no son tanto una ideología sino más bien una especie de cosmovisión en respuesta a la situación de la posguerra. Y es cierto que he llegado a escuchar desde gente de esa cuerda que es una religión política en cierta manera. Es que es una ¿una qué? ¿una qué? una religión política, o sea, en el hecho de que, claro, tú puedes aplicar el fascio allá donde quieras porque, de hecho, surge históricamente de formas cuanto menos nacionales. Pero luego viene Jorge Luis Antibiros, un personaje muy curioso en lo que son los movimientos políticos de México diciendo que no es eso sino más bien una esencia. ¿Qué puede decir al respecto? Mira, Alberto, el fascismo es una religión política de Manuel. No solamente lo digo yo, lo dice Emilio Gentile que es un experto, lo dice el propio de Manuel Negro. El fascismo es una religión política de Manuel entre otras cosas porque su origen es socialista, no marxista, por cierto, hay que hacer la diferenciación. Su origen es socialista y el socialismo es la madre de todas las religiones políticas. Piensa que además el fascismo en realidad parece que tiene una complejidad temática pero en realidad no la tiene, es algo bastante simple. Lo que hace es aunar determinados elementos del socialismo sobre la idea de colectivo depositando la moral en el colectivo y cierta mitología de tipo romántico nacionalista basada insisto en el pueblo en la raza determinadas abstracciones una visión de futuro en algún horizonte palingenésico en el que de alguna manera orientar el triunfo de la ideología que esto no puede ser más característico de toda religión política la idea de un futuro la idea del progreso hacia ese futuro como una lucha revolucionaria y como motor del progreso o sea es una religión política mires por donde lo mires Alberto no es una esencia no es una esencia la esencia una esencia es la política la política es una esencia lo político mejor dicho la política es el ejercicio profesionalizado de lo político lo político es una esencia el fascismo no el fascismo es una ideología el fascismo es una ideología me diréis por donde me diréis porque tiene además todos los elementos prototípicos de una religión política que si queréis los denominamos aquí insisto ¿de acuerdo? fíjate conjuga la idea del colectivo de matriz socialista conjuga la idea romántica liberal ¿de acuerdo? del pueblo de la nación una cierta sociología moral una cierta teología política también en torno insisto a la comunión de ese pueblo con un determinado destino histórico y una determinada palingenesia la idea de la palingenesis es la idea de la resurrección o de la eternidad en el tiempo es decir que el fascismo trata de superar la muerte de forma inmanente evitando la trascendencia el fascismo instrumentalizó el cristianismo y el catolicismo más concretamente por fines puramente proselitistas y políticos pero es que el señor Benito Mussolini era un ávido lector de Nietzsche ¿de acuerdo? era un gran fanático de Nietzsche era un tío que venía del socialismo era ateo ¿vale? era ateo es decir es que no no hay por dónde cogerlo yo yo tengo amigos un poco de este sector con los que yo no simpatizo ¿no? es decir hay igual aquí cada uno que piensa lo que quiere pero yo con esto discuto mucho con ellos es decir el fascismo como toda religión política está ampliamente articulada bajo un discurso del progreso ¿de acuerdo? que esto es pura modernidad pura modernidad del progreso y sobre todo de la voluntad que es pura todavía más modernidad porque toda la modernidad está cifrada en la idea de la voluntad y en la idea de la posibilidad y en la idea del progreso esto es fascismo ¿de acuerdo? este autor mexicano no lo conozco pero yo él tendrá sus razones pero yo discrepo yo discrepo totalmente sí bueno decía más en el concreto en que no solo que lo puedes aplicar sino que en sí es tan nichiano que básicamente se podría basar únicamente en vitalismo y en patriotismo que lo podemos por ejemplo ver en la república de Fiume en el anuncio la filosofía vitalista la filosofía vitalista es una filosofía de la voluntad es la filosofía del eterno retorno de Nietzsche ¿de acuerdo? está basada en la fuerza está basada en el progreso está basada en la fisicidad del movimiento es nomenclatura de religión política nomenclatura revolucionaria de religión política ¿vale? y el otro y el patriotismo esta es otra discusión que tengo con con gente conocida de estos sectores eso no es patriotismo es un falso patriotismo el patriotismo la patria ¿de acuerdo? tiene una dimensión ontológica que tiene que ver con la virtud de la Fides ¿de acuerdo? que es la relación filial con el lugar en el que pertenecen tus antepasados el concepto de patria del fascismo como el de toda religión política es un concepto ya que ha pasado por el filtro del nacionalismo es decir es un concepto hipostasiado de la nación jurídico políticas revolucionarias ¿de acuerdo? y ateas de la revolución francesa que son liberales fijaos y socialistas al mismo tiempo son el mismo origen fraternidad, libertad igualdad socialismo y liberalismo parten todos de la misma orilla esto también lo dice Don Oso Cortés entonces en este sentido la idea de la patria del fascismo que pueda parecer muy bonita o muy romántica precisamente ¿vale? porque es romántica en el mal sentido de la palabra es romántica realmente es una deformación de la idea de patria porque insisto es una patria totalmente artificiosa es una idea de patria totalmente artificiosa porque la idea de patria no se puede casar con la idea del Estado con la idea del Estado-Nación ¿de acuerdo? no se puede son conceptos necesariamente opuestos el Estado el Estado-Nación el nacionalismo aniquila la idea de patria entonces ¿se consideran patriotas? sí pues se pueden considerar patriotas porque son leales a una bandera pero son son símbolos ideológicos son símbolos ideológicos pues no tienen que ver realmente con una dimensión ontológica y metafísica de lo que significa la patria que tiene insisto una dimensión moral aquí hay una idea de moral pero es una idea de moral en tanto colectivo es decir la idea de moral de la patria fascista es porque todos formamos parte de ese colectivo que sí que es la no la Italia la Italia fascista la tercera Italia que pretendía Mussolini ¿no? entonces en tanto colectivo construimos una suerte de moral la moral colectiva pero eso no es patria eso es otra cosa ¿vale? entonces es importante entenderlo porque aquí yo creo que está el principal elemento de confusión para la gente que pueda sentir una cierta tentación ¿vale? de simpatizar con con este tipo de ideologías o no que tengan en mente que tanto el fascismo como el nazismo etcétera como el socialismo como el liberalismo como el liberalismo son hijos de la revolución son hijos del ateísmo ¿de acuerdo? son hijos del voluntarismo que ha recorrido toda la modernidad hasta ese punto y que todavía lo haces de nuestros días como vamos a ver ¿vale? entonces si os parece bien continuamos con la exposición no sé si hay alguna pregunta más Álvaro ¿quieres preguntar? sí bueno yo comparto plenamente tu posición con respecto a la de Daso por ejemplo se ve mucho en el elemento hipertecnológico que tiene el fascismo italiano que es un progresismo tecnológico de manual totalmente un industrialismo futurista megaloma un nazismo totalmente industrialista pero además incluso de calificaciones así medio morales o tal en el nazismo por ejemplo el nazismo es un megaprogresismo darwinista racial absolutamente absoluto absoluto darwinista además sí sí totalmente pero sí que lo que dice Lasso creo que sí que puede haber alguna interpretación que a lo mejor está latente en el fascismo pero que lo asemeja más a la concepción clásica de la política es decir en lugar de un progresismo yo no creo por ejemplo que Nietzsche creiese realmente en el progreso de hecho la propia idea del eterno retorno es una discusión contra la idea del progreso que es una secularización como tú bien has dicho de la teología cristiana entonces podría en la propia idea de la palingenesis yo no creo que esta sea la interpretación canónica del fascismo pero digo que es posible que muchos militantes vean en la idea de renacimiento de la nación frente a la decadencia un eterno retorno que lo asemeja más por ejemplo a una concepción casi no es aristotélica pero más clásica más de la política no es un eterno progreso hacia una utopía sino un eterno devenir entre diversas formas de política de Estado de Patria etcétera no sé cómo lo ves sí claro pero ahí has dado con un punto fíjate has dado Álvaro con dos ideas claves ¿vale? uno que es la idea de la utopía ¿de acuerdo? que es efectivamente ese destino escatológico en el mundo que es palingenésico ¿de acuerdo? que tenemos claro que las ideologías políticas las religiones políticas en general se digan todas hasta ahí pero has dado con otra pieza clave ¿no? que yo creo que es lo que de alguna manera crea la confusión que es la idea de recuperar unas determinadas esencias que teóricamente la modernidad había destruido y que el fascismo parece recuperar ¿no? pero esto forma parte de la gran abstracción que es también el fascismo porque las religiones políticas el fascismo si ir más lejos y creo que es bastante prolífico en esto es bastante prolífico en esto van a poner su pista siempre en el futuro inspirándose en el pasado pero esto no significa que quieran recuperar realmente esas categorías aristotélicas ¿vale? porque al final fíjate que al ser una filosofía de la voluntad va a estar siempre movida por el deseo el fascismo es una religión política movida por el deseo el deseo hacia el triunfo el deseo del destino de la nación etcétera lo que va a poner el acento no es tanto en el digamos en la emoción desiderativa del querer privado del querer colectivo que puede tener el fascismo sino en el fin y el fin no es una meta utópica dibujada ad hoc de acuerdo ex natura rey como una construcción intelectual utópica de lo que debería ser el paraíso de Dios en la tierra o el reino un reino secular de perfección que promete la felicidad humana como un nuevo estadio civilizatorio del progreso etcétera que es lo que promete todas las religiones políticas con su mesía su pantócrata y todo lo demás para Aristóteles el fin de la voluntad es el bien movido por el amor ¿vale? porque el objeto es bueno la cosa se desea porque el objeto es bueno piensa que las religiones políticas el fascismo también voy a tratar de contestarte se mueven por el deseo se mueven por la pura voluntad del poder y aquí está Nietzsche aquí está el eterno retorno aquí está la filosofía de la voluntad el superhombre se antepone el nihilismo positivo del superhombre se antepone al nihilismo decadente del cristianismo para Nietzsche precisamente por su voluntad pero no importa el fin insisto más allá de estas configuraciones utópicas no importa el fin lo que importa es desear lo que importa es poder lo que importa es la voluntad ¿de acuerdo? entonces puede haber un aristotelismo de base en el sentido de que tratan de recuperar una determinada esencia de lo político desde un punto de vista abstracto teórico yo apostaría a que realmente eso es más puro discurso pero al ser una filosofía deliberadamente o radicalmente inscrita en la voluntad y en la construcción de un determinado proyecto político inmanente atado a la finitud del mundo sin sentido de trascendencia alguno ¿de acuerdo? aquí no hay aristotelismo en Aristóteles siempre va a haber un sentido de trascendencia una relación de trascendencia hacia el objeto incluso las formas políticas siempre hay un sentido de bien común trascendente aquí desaparece aquí no hay un bien común trascendente no hay una relación de trascendencia hacia el objeto no hay una relación de trascendencia hacia el fin porque no hay un fin porque el nominalismo que es de donde vienen todas estas ideologías nos retrotraemos ahora al final de la edad media el nominalismo va a abrogar va a aniquilar el fin último de todas las cosas porque lo que no importa es ya el objeto ni siquiera los modos en los que se representa el objeto lo que importa es querer el objeto desear el objeto y esta es la esencia del voluntarismo y aquí tenemos la gran idea de la voluntad ¿de acuerdo? y de esto se va a dar cuenta Schmitt por cierto que había que traerle a colación en algún momento de esto se va a dar cuenta Schmitt 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 se va a dar cuenta de que la modernidad ¿de acuerdo? en la modernidad va a prevanecer siempre una voluntad la idea de una voluntad de origen teónomo de origen teológico por eso él va a hacer esa analogía tan célebre con el del milagro con el famoso estado de excepción suyo porque se va a dar cuenta de que el legislador va por su voluntad por el mero hecho de desear va a tener capacidad de transformar la realidad como lo podía hacer Mussolini en su momento o el estado de Weimar antes de los nazis mucho más todavía con nazis con los nazis ¿no? es decir aquí está de esto se da cuenta Schmitt Schmitt va a decir bueno aquí tenemos un entramado de formalizaciones ¿de acuerdo? que responden a una voluntad unívoca que se manifiesta de potencia absoluta de ahí ¿vale? es decir a través del arbitrio todopoderoso de la univolencia de un mandato moral ¿de acuerdo? que corresponde a una decisión personal porque el poder siempre es personalista aquí de esto se va a dar cuenta Schmitt y así lo va a entender él y lo va a tratar de explicar a través de la teoría del estado de excepción él no es un nominalista pero él se da cuenta del origen nominalista de todo esto tenemos de la matriz nominalista de todo esto y estoy contestando a Álvaro pero ya de paso estoy también continuando un poco la explicación ¿vale? entonces Álvaro me dices si te he contestado por favor si tienes algún matiz más y comentar sí, sí, sí de sobra de sobra no, lo de Aristóteles estaba muy mal traído porque yo no quería decir que fuese realmente aristotélico decía que parece que en el fascismo como en otras corrientes de la derecha hay una especie como de concepción trágica de la vida política que ah, por supuesto sí, sin duda sin duda y eso lo asemeja sí, sí, sí yo creo o sea yo veo por ejemplo mucho de no de Aristóteles a lo mejor más de Heráclito por ejemplo de la guerra es la más de todas las cosas o de Gorgias de Gorgias que parece Platón de que el discurso es el poder los débiles perecen y los poderosos simplemente era eso pero yo creo que bueno no, pero ahí estoy totalmente de acuerdo Álvaro pero es que yo creo que eso forma parte del fíjate lo que te decía antes de esa vuelta al mito ¿no? de esa vuelta al mundo clásico desde el punto de vista mítico es decir porque lo que va a hacer las religiones políticas como te decía antes es pasar de ese logos eractripteano que está bien que lo hayas sacado también a un logos mítico-racionalista va a mitificar todo esto que me estás diciendo va a mitificar el mundo clásico eso es el renacimiento entre otras cosas la mitificación del mundo clásico tratar de traer de vuelta las ideas paganas del mundo clásico basadas también en la razón etcétera cristiana ¿no? y esto lo va a hacer el fascismo también entonces esta idea trágica que está muy bien traído ese concepto esta idea trágica es totalmente descritiva de su elemento romántico y racionalista al fin y al cabo pese a ser una relación política basada en la razón y el progreso en el futurismo en la megalomanía y todo eso ¿no? pero sí bueno pues entonces si queréis continuamos un poco vamos a ver llevo cerca de una hora hablando yo si queréis yo le había dicho a Jorge que por no cansaros a vosotros voy a hablar como unos 45 minutos pero lo cierto es que me da la sensación de que he lanzado muchas ideas tal vez un poco desordenadas cuando escribo soy un poco más ordenado cuando hablo soy un poquito más caótico me vais a perdonar ¿vale? voy a tratar de hacer una recapitulación de los conceptos de la vista y vamos a tratar de hablar un poquito también de de Karen Schmidt sobre el tema y su sobre el tema de las religiones políticas pero fijaos mira he hablado antes mi tesis doctoral voy a hacer un poco de publicidad mi tesis doctoral ya ha sido defendida pero se va a publicar próximamente y quería enseñaros o quería leeros mejor dicho a ver si lo encuentro la misma definición que yo he dado y a partir de aquí porque he tratado con mucho esfuerzo y trabajo de alguna manera pues como os digo tratar de lanzar una definición que sea lo suficientemente aproximada para que contenga todos esos elementos entonces voy a ver si os la puedo leer aquí la tengo fijaos os la voy a leer de acuerdo me vais a permitir esta licencia que me haga propaganda a mí mismo lo cual está extremadamente mal vale pero voy a aprovechar la voy a aprovechar el contexto fijaos digo que las religiones políticas y con esto voy a tratar también de que lo comprendamos finalmente son expresiones de culto secular hacia la promesa escatológica de una salvación acontecida en el tiempo terrestre inscritas en una fe emocional fijaos esto es importante es una fe emotivista basada en la identidad que mitifica el logos inmanente de lo político y disuelve la relación metafísica también lo decía antes entre el individuo y el más allá al proporcionarle un fin existencial con pretensión de eternidad en la palingenesia ideológica la idea de la resurrección de la muerte de lo político del progreso científico que va a ser de alguna manera el elemento catalizador así como la proclamación de un paradigma antropológico autorreferente que reduce del orden del ser humano a propósito de esto va a traer la religión política va a traer la idea de lo nuevo no sé si alguno habéis escuchado esto que este sería también un cliché el estudio de las religiones políticas pero que este exige la inmanentización del orden del ser es decir que el ser desde un punto de vista antropológico deja de ser una criatura para ser una criatura de origen de origen intrínseco de origen totalmente inmanente que reclama su independencia como criatura y cuya voluntad ya no depende de ninguna otra voluntad divina que lo supere sino de sí mismo de la manera que su propia voluntad queda divinizada e incluso llega a asumir una cierta capacidad autorredentora que esto dirá de Vogelin que es muy interesante también que es de origen gnóstico esta idea de que el mundo ha sido creado imperfecto y de que es el hombre el que debe redimirlo fijaos aquí carl smith por traer de vuelta al hombre que parece que lo teníamos olvidado con lo importante que es aquí carl smith va a desmitificar muy bien la idea del hombre nuevo si habéis leído su teología política carl smith se va a dar cuenta también de que esto de que el hombre nuevo es una especie de un nuevo cristo adán o de una nueva idea de Jesús en el mundo bueno hay una cierta certificación de diferentes tipos de hombre nuevo es cierto que el superhombre de Nietzsche marca un poco el camino de las demás ideologías a la hora de trazar su idea de hombre nuevo ya sabéis que al final el hombre nuevo es el que nace del lómito de Dios esta especulación sobre la muerte de Dios y aparece este hombre que ya se ha deshecho de los obstáculos y de los condicionamientos ontológicos y metafísicos de los tiempos pretéritos del orden político anterior y metafísico anterior y que por fin puede disfrutar de esa voluntad que de alguna manera le hace prevalecer por encima del resto por el derecho propio y este es el nihilismo fuerte del que habla Nietzsche que como decía antes que sobrepasa ese nihilismo débil servil y esclavizador del cristianismo porque está basado en bueno pues ya sabéis en la caridad está basado en el perdón está basado en el amor está basado en poner la otra mejilla etcétera no bueno pues pues esto esta nueva idea de la voluntad basada en una idea de hombre que supera estos condicionamientos morales va a ser lo que marque el origen del hombre nuevo pero va a decir que el hombre nuevo tiene esta condición cristológica esto es una cobertura que le ha dado una cobertura retórica que le han dado las religiones políticas pero si Carl Smith aquí va a ser extremadamente inteligente lo que va a decir es que fijaos el hombre nuevo al final simplemente es existe una cierta idea de hombre nuevo pero de nuevo pero es simplemente producto del proceso científico técnico es producto en todo caso del progreso es producto en todo caso de esa filosofía nihilista que es inextricable a la aplicación del capitalismo en el mundo y como tal se autoconsume y esto fijaos esto que lo escribe de qué año es teología política de los años 30-40 tal vez un poco anterior esto lo está escribiendo en esa época y es terriblemente actual la actualidad de Smith es insultante es fulminante o sea su capacidad de vaticinio para darse cuenta de como realmente ahora vamos a tener un modelo de hombre nuevo que se consume a sí mismo que se famocita a sí mismo a través de las leyes implacables del progreso científico técnico de la industria y de la aplicación nihilista del capitalismo tanto en el mundo como en el cuerpo esto no llega a decir él pero es una interpretación mía pero que está ahí anunciada esto se lo dice la de la Nación Negra por cierto es increíble hoy en día el voluntarismo la filosofía voluntarista anidada o de matriz totalmente nominalista lo que va a hacer es esto el hombre va a privatizar su propio cuerpo el cuerpo el bios la nuda vida un concepto de Agamben es un objeto de consumo y se va a autobafar o citar autoreciclar porque y esto también es un elemento propio de las religiones políticas lo antiguo lo vetusto es lo obsoleto es lo que hay que destruir es lo que hay que sustituir siempre en busca de lo nuevo de la novedad de lo que implica revolución de lo que implica transformación porque las religiones políticas siempre van en busca de la transformación o que la revolución que indique esa violencia en el movimiento que se dirige siempre a un futuro la idea de progreso que siempre es violento la idea de progreso aparte de tener un componente moral en las religiones políticas siempre es violento porque el progreso significa la aniquilación de lo anterior por eso exige un modelo transformador por eso por ejemplo en el marxismo tenemos claro la relación polémica entre burgués y protestante protestante iba a decir entre burgués y proletario que tienden a la autoaniquilación pero que de alguna manera de esa dialéctica aparece algo nuevo que es la dictadura del proletariado la violencia del progreso la violencia de la confrontación es lo que realmente genera el progreso el motor de la lucha bien que estaba diciendo entonces bueno y Smith se da cuenta de esto y dice vemos hoy en día con el voluntarismo lo vemos hoy en día con el derecho subjetivo de ese voluntarismo totalmente equivocista ya totalmente filtrado ha pasado por el también del nominalismo más radical en el que ya no existe realidad alguna sino múltiples realidades que se ontologizan a capricho por aquel que prescribe su propia voluntad porque lo determina con su propia operación intelectual pues yo hoy me siento hombre pero mañana soy mujer y mi propia voluntad de alguna manera construye la realidad no solamente soy mujer porque me apetece ser mujer sino que además de facto lo soy esta es la cuestión por cierto antes de seguir con esto y ya también redondeando un poco porque no voy a hablar lo tanto de Smith y me gustaría que no se quede en el aire ¿de acuerdo? se decía Smith es el que se va a dar cuenta realmente como decía antes de que y todavía hoy de que la modernidad y la posmodernidad van a estar cifradas en la idea de una voluntad ¿de acuerdo? cuyo origen como un fantasma que lo sobrevuela va a ser siempre teológico va a ser siempre teológico porque el mandato al final lo que va a importar es el mandato por el solo hecho de haber sido prescrito es decir el mandato moral y su capacidad de transformador de transformación otra vez la idea de progreso de la realidad en este caso del orden jurídico ¿vale? esta es la cuestión y esto esta matriz teónoma ¿me acuerdo? de la voluntad va a recorrer con nosotros con la religión política hasta el hombre nuevo hasta la posmodernidad hasta esta modernidad líquida a la que hablaba Bauman va a recorrer todo este camino ¿no? pasando por este siempre yo-yo vais a permitir la expresión ¿de acuerdo? esta oscilación entre reducciones formales formalizadoras propias del escotismo y las disoluciones equivocistas propias del generalismo llegamos a este punto donde el derecho subjetivo ha cobrado una importancia superlativa y donde como entonces y explicaba antes al hablar del fascismo lo único que importa es la voluntad y la capacidad de desear no tanto lo que se desea sino el hecho en sí mismo de desearlo y eso es lo que va a construir la realidad hoy en día y se va a ontologizar por eso la modernidad y en concreto la posmodernidad que es una versión enconada histérica de la modernidad lo que va a hacer es replegar la realidad en múltiples porciones de realidad seccionarla o ontologizarla y al final abrir el camino hacia un nuevo infinito un infinito que ya no es trascendente que es inmanente otra vez un elemento propio de la religiosidad política un cerramiento intramundano una escatología intramundana se va a replegar sobre sí mismo y va a abrir el espacio hacia el infinito decía de la posibilidad porque si algo caracteriza a la modernidad y la posmodernidad y si algo caracteriza a las religiones políticas y a la idea del hombre nuevo es la idea de la posibilidad infinita de que todo es posible a través de la voluntad ¿por dónde estamos? Ah sí la idea de que el derecho subjetivo ahora mismo todavía opera como una voluntad absoluta casi de potencia absoluta de ahí también que ha de ser reconocida no obstante fijaos basada estrictamente en la equivocidad del yo relativo de la autoidentificación la autopercepción del yo y que sin embargo tiene que ser reconocida por una voluntad más grande que en este caso la voluntad del Estado que reconoce e imputa de nuevo la idea de la imputación de un arbitrio omnivolente que permite una determinada realidad a través del reconocimiento de un determinado derecho pero este es el último estadio ¿no? este es el último estadio de del voluntarismo de las religiones políticas es más yo fijaos en mi tesis defiendo que con la con la irrupción se puede decir así de esta nueva cultura esta nueva anticultura del nihilismo y esta nueva filosofía si queréis porque no es nueva esta nueva recalcitrante versión de la voluntad ya no exclusivamente basada en la voluntad unívoca sino nominalista ¿no? aunque en fin el nominalismo siempre ha estado de base en todo el voluntarismo anterior pero que sin embargo ahora parece ser que la como os decía la idea de la posibilidad la idea de la potencia parece haber triunfado ya definitivamente sobre el acto incluso aun cuando todavía depende de una voluntad superior que imputa una determinada realidad ¿no? yo lo que sostengo es fijaos que es el fin de las ideologías y que es incluso el fin pese a que ahora tengamos diferentes partidos políticos ¿no? pero es el fin no solamente de las ideologías sino además es el fin de las religiones políticas yo creo que el nihilismo es la primera gran irreligión de todas ¿no? porque al final las religiones políticas perseguían en tanto eran mitificadoras y tenían esa idea de mito ya sea basado en la idea de un pasado glorioso y un futuro triunfal ¿no? tienen esa idea de finalidad una cierta finalidad ¿no? no una finalidad aristotélica pero sí por lo menos una determinada meta ¿no? aunque sea ideológica aunque sea palingenésica y sin embargo ahora ya por ese triunfo de la voluntad subjetiva del equivocismo absoluto del novenialismo absoluto ya no existe ni siquiera esa meta aunque sea desde el punto de vista palingenésico ¿no? ya simplemente existe la mera voluntad ahora ya sí ahora ya sí que sí ¿no? entonces yo creo que es el fin de las ideologías lo que triunfa es el nihilismo puro ahora lo que triunfa simplemente nuevamente es la nuda voluntad ¿no? que sigue siendo de alguna manera sigue representando el fantasma de aquella de aquella voluntad teológica de la que se había dado cuenta de Schmitt y que había protagonizado gran parte de la modernidad desde finales de la media ¿vale? realmente Schmitt ya no se ha llegado a esto ya no habría llegado a esto por una cuestión de que evidentemente es imposible por cuestiones vitales pero probablemente no se hubiese sorprendido ¿no? porque en este proceso de autoconsumo de autofagocitación que tiene el individuo sobre sí mismo basado estrictamente en su en su acción volitiva en su en su poder desiderativo al final lo que ha en lo que ha en lo que ha concurrido en lo que ha terminado es realmente es en la disolución de todas las categorías en fin de todas las categorías universales ¿no? porque ya al final incluso en la modernidad existían determinadas categorías universales aunque estuviesen basadas aunque fuesen artificiosas ¿no? y estuviesen basadas de nuevo en abstracciones pero eran categorías que tendrían tener una cierta idea de universalidad es que ahora lo universal es el enemigo combatir ¿no? la idea de una de un determinado orden lógico objetivo de una determinada naturaleza es el enemigo combatir y ahora lo único que importa insisto es la voluntad es el deseo es el yo el querer privado entonces bueno y esta es una situación terriblemente trágica siniestra que parece no tener fin ¿no? y que probablemente además suponga el fin de toda política el fin de toda de toda idea de por supuesto de bien común pero también de toda política porque probablemente sea el fin de todo estado fijaos que para Smith el estado juega un papel muy importante porque el estado es la forma más política entre comillas ¿no? por antonomasia porque el estado siempre está en conflicto con otro estado o debería estarlo ¿no? porque la extensión de la política es la guerra ¿no? entonces ya sabéis que la guerra en tanto genera la tensión con otro estado en tanto genera la posibilidad de la guerra genera este conflicto de alguna manera también crear las condiciones óptimas para el surgimiento de la política ¿no? como ejercicio de estado y sin embargo ahora lo que nos dirigimos es hacia esa idea ese gran espacio ¿no? homogenizador uniforme que tanto tenía Smith y de esto se quiere hablar de ese one world de esa idea de un mundo único de ese gran bloque halógeno de una especie de superpotencia o de estado del mundo o de todo ese equitativo todo es igual ¿de acuerdo? no existe la diferencia pues estar o sea porque fijaos vivimos en una sociedad donde se sacraliza la diferencia en el que tú eres distinto por esto es decir nuestras diferencias parece ser que nos hacen mejores siempre hay que estar orgulloso de las diferencias pero en el fondo es una sacralización de la diferencia falaz porque se disuelve en la mística igualitarista es decir la gente quiere dejar claras sus diferencias pero en el fondo para sentirse integrada dentro de un todo ¿no? es decir tú eres en el momento que ya se te permite ser diferente puedes formar parte del resto lo que significa en el fondo eres igual esta es la gran contradicción de la posmodernidad esta especie de desacralización de la diferencia al mismo tiempo que se disuelve en la equidistancia del igualitarismo absoluto que es equivocón y que además esto tiene mucho que decir también el capitalismo como gran fuerza arrolladora de toda la diferencia porque al final es verdad que en términos estrictamente económicos el capitalismo crea desigualdades pero al final todo el mundo desea lo mismo ¿no? a todo el mundo le gustaría una casa en la playa y un yate en este sentido el capitalismo en tanto forma de vida ¿de acuerdo? crea igualitarismo porque todo el mundo al final desea lo mismo es cierto que según sus posibilidades pero crea digamos una tabula rasa en el que el mundo ya digamos cesa en sus diferencias y lo único que interesa al final es pues una nueva religión del mercado insisto ya no hay una religión política como tal basado en una escatología en el mundo etcétera sino simplemente basado en relaciones totalmente mercantiles totalmente materialistas basadas en el dinero ¿de acuerdo? que probablemente era el gran miedo de Schmitt y el gran anticristo ¿no? porque el problema por ejemplo de Schmitt cuando denunciaba la Unión Soviética era porque era ese gran estado del mundo que pretendía ser universalista fijaos pero recordar que la Unión Soviética no era nacionalista era universalista en contraposición a la iglesia ¿no? por eso era hablar del catejón como un mundo de contención ¿no? contra el anticristo soviético contra la bestia del este pero bueno es que esta es la idea al final la idea de un mundo totalmente global ese es el gran miedo de Schmitt y esa es la ciudad a la que nos dirigimos porque supone la aniquilación del estado que a mí no me importa pero supone la aniquilación del estado por algo peor ¿no? que es la creación de un estado del mundo todavía más escalofriante la creación de si queréis una nueva estructura de tipo universal homogenea como os decía antes uniforme en el que ya probablemente deja de importar la idea de soberanía la liquidación al final de las categorías de las categorías unívocas que de alguna manera construían la idea de una voluntad en tanto soberana en tanto en tanto limitada a un determinado espacio de acción a favor como os digo de estas estructuras mundiales estas estructuras globales que de alguna manera tienen esta forma de imperio de imperio secular ¿no? al final el imperio por su tendencia hacia algo homogéneo y por pretender la paz absoluta de alguna manera es antipolítico pero esto no es malo ¿no? el imperio al fin y al cabo es una forma deseable porque elimina el conflicto lo que pasa es que no es un... claro para Schmitt el imperio era deseable en tanto en el imperio cristiano ¿no? que era la herencia de la república cristiana pero el imperio hacia el que nos dirigimos ha eliminado ya las religiones políticas las viejas religiones políticas su vieja idea de una trascendencia en el mundo su vieja idea de construir el paraíso de Dios en la tierra y ahora es simplemente la religión de la incredencia la religión de todo vale la religión de la voluntad y en fin a resumidas cuentas la religión del dinero ¿no? como os digo la religión de las relaciones mercantiles y en fin bueno yo creo que esto al final redefine el discurso de la libertad redefine el discurso de la voluntad ya sabéis que libertad y voluntad se identifican en la modernidad esta identificación se radicaliza en la posmodernidad y al final en realidad lo que tenemos es la aniquilación de todos los fundamentos a favor simplemente ¿no? del deseo y yo creo chicos que por mi parte está todo dicho al menos yo creo que ha quedado más o menos claro el concepto de las religiones políticas tiene muchos elementos muchos elementos pero que al final se van a repetir de forma más o menos constante la idea del progreso repito ¿de acuerdo? la idea del progreso la idea de una determinada redención en el mundo a través de la política la idea de una de un paraíso utópico que promete la felicidad la idea de un motor de lucha revolucionario una serie digamos de doctrinas o de dogmas basados siempre probablemente en abstracciones de tipo naturalista de tipo mecanicista de tipo biológico románticas y racionalistas al mismo tiempo basadas en la idea de lo social en la idea de lo colectivo en tanto moral etcétera etcétera ¿vale? todo esto su origen ya sabéis que es la idea del pecado la idea de la salvación ¿vale? la idea de la fuerza del poder secular en el mundo precisamente para preservar al individuo del pecado que termina por confundirse y al tiempo que la distinción la clásica distinción entre autoritas y potestas desaparece del mapa y queda simplemente el puro poder político y la pura legalidad entonces ese digamos que es el gran recorrido hasta pasando por los grandes totalitarismos por supuesto hasta ahora que es la época del nihilismo yo creo que vivimos en un neón en el neón postmoderno que es el neón del nihilismo ¿de acuerdo? que es el gran enemigo de siempre que es la gran pesadilla de Schmitt desaparecen todas las categorías desaparece la idea de la soberanía desaparece la idea de una voluntad simplemente el querer privado insiste en una cierta univocidad en tanto como os digo siempre va a estar la sombra teológica de una de una voluntad que necesariamente haga reconocer esos haya de imputar estos derechos ¿no? y que al final en realidad esto de alguna manera desmantela ¿no? la gran falacia de la posmodernidad porque al final este agente reflexivo que es que es como especie de identidad vacía que es rellena de una voluntad superior bueno pues eso es eso ¿no? en realidad es una caricatura de lo que pretende ser es esta constante contradicción entre las supuestas voluntades absolutas de los individuos siempre en tensión o contrapuestas con la voluntad absoluta del poder del Estado ¿no? pero como parece ser que el Estado está llamado a su extinción por su propia mano destructora destructiva pues probablemente nos acercamos a un nuevo Estado de cosas que tiene este elemento revolucionario pero que pero que fijaos y esto si se dio cuenta Smith de esto si se dio cuenta Smith es probablemente el Estado absoluto de neutralidad política ¿no? es la neutralización a través de la técnica del progreso es verdad que la técnica para Smith supera la neutralidad pero al fin y al cabo este está en Kelsen también ¿no? en sus debates por cierto entre Smith y Kelsen es la gran época de la neutralidad la técnica al final pretende ser neutral ¿no? entonces un Estado basado en la técnica y la burgocracia que es lo que vemos hoy en día al final es la época de la neutralidad absoluta ahora bien es verdad que al mismo tiempo en realidad se supone que una determinada era de la neutralidad política pero yo creo que en el fondo también está siendo superada por lo que os decía antes ¿no? por estas nuevas esta nueva religión de la increencia que es el nihilismo esta nueva anticultura basada en el sentimiento basada en la percepción del yo y al final basada en cuestiones totalmente irracionalistas ¿vale? que tienen que ver con un diseño totalmente subjetivo de la realidad ¿no? y lo estamos viendo hoy en día ¿no? y de hecho yo creo que hoy en día más que nunca vivimos una época de revitalización del puritanismo laico luego una reminiscencia de las viejas religiones políticas a través de la censura a través de las religiones políticas y este tipo de mecanismos para higienizar la sociedad ¿no? que es muy propio de la filosofía puritana bien pues si alguien tiene algo más que preguntar buenas profe era primero para agradecer este de parte nuestra bueno por su participación por su explicación nos ha gustado mucho a todos lo estamos comentando ahorita por los chats y le agradecemos mucho de verdad y esperemos que repetirlo yo le quería hacer un par de preguntas este bueno son son realmente tres usted me dirá si es mucho o lo que sea pero se las voy a formular este lo primero bueno es basado precisamente en nuestro autor en común que es Dalmacio Negro que dice en el mito del hombre nuevo al final que hay un retroceso de las religiones tradicionales este frente a ese mismo es que hay un retroceso de las religiones tradicionales que eran el obstáculo de las religiones seculares yo quería preguntarle por precisamente por esa idea de retroceso de las religiones tradicionales si hay alguna visibilidad digamos que de retomar la fuerza de las religiones tradicionales o que hay que mirar a otro lado y yo con esto bueno me refiero este quizás a no mirar a Roma sino mirar a quizás a Moscú eso como primera pregunta lo otro la otra pregunta que sobre el tema del Estado yo leía un artículo hace no mucho del profesor Miguel Ayuso que habla del Estado como sujeto inmoral y no está en el artículo sino en una charla que él dicta sobre el tema y él saca a colación la idea de de Schmitt de político y habla de que la democracia bueno neutraliza un poco esa misma idea del político entonces este como podemos quizás hablar si existe la posibilidad de hablar de un Estado este que no sea inmoral sino un Estado con una vocación política con una vocación moral si es quizás un poco anticristiano decir eso y bueno y la tercera pregunta este que le quería hacer era sobre esta cuestión del del Estado ya sin Nación ¿no? que que habla el mismo Dalmacio de que haya posibilidad de una una cuarta forma política ya no el Estado Nación sino el Estado sin Nación en este Estado gigante global como de cuarta forma del Estado el Estado el Estado minotauro lo llama él sí que me parece que es el término de 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 juvenil y creo que quería preguntarle por eso y un poco quizás si existe una relación de oposición frente a este Estado sin Nación con un poco la idea del catejón que me parece muy interesante ver si la podemos explicar eso era lo que le quería preguntar repíteme la primera por favor la primera es el retroceso de las religiones tradicionales que quizás el cristianismo no te va a mirar hacia otras cuestiones de este tipo en cuanto a la tercera pregunta porque ya la segunda se me ha olvidado lo siento tengo una memoria a corto plazo la idea del catejón ahora mismo yo no sabría dónde situarla si es que todavía se puede hablar de un catejón Smith lo ponía en el imperio luego trató de acomodarlo en el gomos del mundo en el gomos de la tierra disculpad lo pone en el imperio etcétera en teología política también no recuerdo ahora mismo si es en teología política o en dónde pero luego también lo llega ya sabéis a justificar un poco durante el régimen nazi porque también tiene tratado de acomodar porque ya sabéis que Smith es un actor controvertido que por desgracia vivió en el contexto de los nazis y tuvo que adaptar su pensamiento para que no le cortara la cabeza y de un momento dado aprovechándose del miedo de los nazis a la bestia soviética bueno pues colocó el catejón en el tercer reich alemán pero evidentemente el tercer reich nunca ha sido un catejón el catejón para quien no lo sepa insisto es una figura teológica que menciona San Pablo en la segunda carta de los pesadolicenses que después recoge Ticonio y posteriormente recoge Carlos Smith y Donoso Cortés ¿me acuerdo? para hablar de esta idea de una barrera contra el mal en el mundo que no es no es una barrera espiritual sino una barrera física ¿no? que está probablemente inscrita en las instituciones humanas entonces ¿cuál es la segunda pregunta Jorge? nada profe con respecto al tema del estado como sujeto inmoral que quizás el estado proyectarlo no como enemigo de la patria sino el estado remoralizado o quizás sería una idea anticristiana esta propia idea es que yo creo yo creo que el estado yo creo en esto soy muy almaciano Jorge yo que he tenido de maestro el estado es necesariamente anticristiano por definición el estado nace como el estado nace como invitación de la iglesia y es pretendidamente amoral en su origen porque nace como una máquina administradora del poder político es pretendidamente amoral y neutral y neutraliza de hecho en ese sentido sí neutraliza pero luego es rellenado posteriormente y paulatinamente por una nueva moral de lo político una nueva moral protestante una moral ideológica una moral racionalista una moral basada en la sociedad etcétera una moral colectivista entonces hablar de un estado remoralizar el estado me suena tremendamente jacobino es una tremendamente revolucionario en el mal sentido de la palabra me suena a tratar de inducir de forma artificial moral a algo que de suyo no lo tiene lo que hay que hacer Jorge antes de caer en esa trampa es reivindicar la comunidad política lo que hay que hacer es reivindicar el orden político cristiano lo que hay que hacer es reivindicar la comunidad natural de los hombres esto también lo dice Rafael Gambra en un libro muy bueno que se llama El exilio y el reino la comunidad de los hombres y sus enemigos hay que reivindicar el orden natural de las cosas frente al orden artificioso inmanente de acuerdo del estado vale más que tratar de insuflar moral al estado que es de por suyo es de suyo antimoral entonces necesito darte negativas en todas las respuestas pero así lo veo yo muy bien profe gracias por la respuesta sí muchas gracias vale alguna pregunta más chicos sí bueno por lo que usted dice parece ser que la última alternativa sería una especie de anarquismo católico por así decirlo no es así no 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 en absoluto no 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 pues fíjate está bien que lo hayas dicho Alberto porque si alguno habéis pensado eso me tengo que retractar ya mismo no porque porque el anarquismo católico o no porque también es de origen cristiano por supuesto está en las comunidades ya sabéis el primer el primer y de paso lo explico el primer experimento proto-anarquista lo hace Juan de Leyden de acuerdo en Alemania con esas comunidades pretendidamente santas en la que al que al operar o pretender operar como si queréis oasis cuasi angélicos en los que no existe el pecado no existe el mal porque sus integrantes tienen una vida totalmente contemplativa y ascética no deroga la necesidad de cualquier orden de cualquier autoridad de cualquier principio de cualquier de cualquier mandato no pues lógicamente eso al final este punto secularizado viene en la ausencia de toda autoridad y por tanto de anarquismo vale entonces ese primer ensayo anarquista está en Juan de Leyden y pero no pero no porque el cristianismo necesariamente hay que reconocer un principio de autoridad no hay que no hay que confundir y ahora disculpa Alberto que sé que tenías que preguntar más cosas pero lo dejo claro no hay que confundir de acuerdo la idea del gobierno con la idea del Estado ojo tú puedes tener perfectamente un gobierno sin Estado el Estado es una máquina administrativa y burocrática que controla todos los pormenores de la existencia humana pero no es natural a lo político el gobierno es la institución natural de lo político el gobierno es un principio de autoridad y el gobierno está asistido por la autoridad moral o debe estar asistido por una determinada autoridad moral que puede o no residir en este caso en la iglesia debería teóricamente hablando entonces cuidado no hablo de un anarquismo hablo del peligro del Estado no del peligro de una autoridad la autoridad está en el gobierno el gobierno tiene potestad el gobierno tiene leyes y es el imperio de la ley entonces esta idea fijaos porque aquí viene también que este es el origen de las religiones políticas partiendo de la base de la salvación supralapsaria tenemos la idea de la bonomía del hombre del hombre bueno por naturaleza de origen calvinista por lo tanto podemos vivir todos en una sociedad insisto ascética cuasi angelical basada en la vida contemplativa donde existe el pecado y por lo tanto no hace falta ni la ley ni el derecho de la justicia de la autoridad ojo con esto pero disculpa Alberto continúo no hay nada que disculpar de hecho esa misma ha sido la mejor respuesta a la pregunta lo curioso también era el hecho de cómo anarquistas como Pogón que eran más otros que Muro de Ladrillos defendían que en el hecho de llegar a la sociedad anarquista bueno el anarquismo Pogón es muy interesante en muy particular le decía que sería la Biblia lo que tendría que estar dirigiendo a los hombres porque Pogón era un grandísimo lector de las sagradas escrituras y decía que era la única forma de Muro de Ladrillos Pogón sí Pogón sí Pogón sí Pogón Pogón sí me levanta sí por eso mismo o sea por eso por eso de hecho tengo mucho como referente Pogón era un gran teólogo como Nietzsche ojo esto es muy curioso grandes ateos en la historia que han sido mejores teólogos que muchos creyentes Pogón era un gran teólogo ya sabéis que la mayoría de los dardos y las deatribas de Donoso Cortés son contra Pogón pero Pogón en su conocimiento en su inteligencia en su articulación teológica de su posmovisión teológica del mundo precisamente o sea antiteológica del mundo precisamente hace una construcción totalmente teológica del mismo lo que pasa es que es provista del contenido espiritual trascendente y radica únicamente la inmanencia del mundo la inmanencia naturalista del mundo pero es un gran teólogo y por supuesto sí sí y además la moral la moral anarquista es una moral bíblica prácticamente sí una pregunta chicos levantáis la mano arriba Alejo te cedo el turno sí una pregunta bueno yo soy 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 he sido estudiante de Derecho ahora estoy estudiando el máster de la Abogacía y a mí me pasó en la universidad yo se lo pregunto como docente y como como bueno pues una persona que 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 ha desarrollado su tesis doctoral con con Smith ¿no? y yo en ah mira qué bien no no digo digo usted no yo ah de acuerdo perdona disculpa por eso disculpa vale el objeto de 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 lo que voy a decir es que Smith teóricamente debería darse en primero de Derecho Constitucional el famoso debate de Smith con Kelsen que es algo que que bastante debería debería enseñarse sin embargo en la universidad un profesor el profesor que nos daba esta asignatura en este caso no quiso enseñarnos a Smith era muy que y la defensa de del modelo pues de la democracia que defendía Smith porque decía que Smith era pues eso un fiel al tercer Reich cuando yo creo que si un nazi un nazi claro es que es que el problema de Smith es que ha tenido muy buena propaganda claro para la mayoría para la mayoría de la gente era un facha cabrón y prácticamente un nazi un monstruo pero es que el problema de Smith es que como decía al principio es un autor polémico es un autor controvertido es un autor contradictorio también os decía y esto hay que subrayarlo pero no era así como lo pintan lo que pasa es que tuvo la mala suerte de su madurez intelectual coincidir con la época de los nazis así es por eso iba le pasa como como a gran parte de los miembros de la revolución conservadora alemana ahora que dice aquí Alberto también está como Jünger aunque Jünger sí que es a lo que un poco de mala propaganda o la ha tenido por haber estado en el ejército y a lo que voy es que casa lo que usted ha dicho de lo de la autoridad el peligro que tiene el Estado pero no la autoridad como precisamente era lo que defendía Jünger que decía yo necesito la autoridad pero no creo en ella vamos a ver la autoridad esta cita de Jünger no la conocía yo está bien está bien la apunte está el es decir la autoridad es un principio que hay que reconocer porque al momento que tú no reconoces el principio de autoridad digamos que la relación entre el individuo y el mando queda deshecha y entonces la idea de orden queda comprometida el problema es que para que una sociedad política tenga éxito y se desarrolle hacia un bien común un bien común inmediato material y después posteriormente un bien común ulterior escatológico trascendente tiene que haber una idea de orden porque la misma idea de orden remite a la idea de la creación y la misma idea de la creación remite a la idea de una autoridad de un motor original de las cosas una causa fundante que esto es uno de los elementos que tratan de replicar las religiones políticas como os decía que tratan de suprimir el caos replicar esa causa fundante y devenir ellos como criatura causada pero al mismo tiempo teidad causante entonces valga la contradicción pero bueno esta es la premisa entonces la autoridad es algo que necesariamente ha de reconocerse pero es que la autoridad ojo la autoridad no es necesariamente el poder político es una diferenciación de grado poder político está basado en la fuerza en la violencia Hanaren discreparía conmigo en este sentido y yo no soy quien para discutir a Hanaren Hanaren dice que al final el poder nunca crea disculpad la violencia nunca crea poder en todo caso la destruye yo pienso que el poder se manifiesta a través de la fuerza por tanto de la violencia aquí ya también ha sido una diferencia de grado entre violencia y fuerza por cierto si podéis leer un libro cortísimo cortísimo de Hanaren sobre la violencia que habla de estas cosas es buenísimo y fácil de entender pero yo creo que insisto a grandes rasgos el poder es la fuerza al fin y cuentas es la violencia pero para que esto no se trate de un poder desnudo pura imposición fáctica ha de estar reconocido por una ha de estar digamos refrendado autorizado por una moral entonces esta es la autoridad y sabéis que la autoridad es el saber socialmente reconocido y precisamente el mundo cristiano con las célebres frases de Cristo del Evangelio de Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César está precisamente revolucionando el antiguo mundo pagano que era teocrático al hacer una distinción entre el poder temporal y la autoridad espiritual entonces es un principio que hay que reconocer necesariamente porque está en el mismo orden de la creación muchas gracias por responder no sé si te he respondido más o menos es que yo sí no, no a ti por preguntar pues muchas gracias a ti ¿alguien más? ¿tiene alguna pregunta? sí se me oye, ¿no? hola ¿se me oye? sí, hola Álvaro sí, sí, sí nada una pregunta cortísima he oído que en China en China con este sistema tan extraño que es comunista confunciano una, pues una sustitución política he oído esto yo hablo completamente de la ignorancia he oído a alguien decir que Smith ha tenido una cierta de recepción que se maneja no sé si sabes algo de esto ¿no te has escuchado bien? disculpa ¿qué dice Carl Smith? no, no en China Carl Smith está teniendo una cierta recepción en determinados círculos ideológicos políticos vinculados al gobierno chino si sabías algo de esto ah, que Carl Smith hizo una cierta recepción en China no tengo ni idea Álvaro no sorprendería nada seguramente sea cierto porque lo que de verdad la actualidad de Smith ahora mismo es fulminante es espectacular de hecho está muy de moda otra vez Smith bueno, yo mismo estoy escribiendo ahora mismo estoy dirigiendo un libro que están participando varios autores algunos saben mucho más que yo lo que pasa es que me ha tocado humildemente la tarea de dirigirlo que simplemente mandarles un email para que escriban nada más no os penséis tampoco que estoy con un látigo diciendo lo que tienen que decir ni corrigiéndoles porque ya os digo que hay expertos en Smith que me dan muchas vueltas pero bueno vamos a sacar un libro ahora sobre Smith es un estudio multidisciplinar pensamiento político jurídico también teológico que a mí me interesa más y fíjate está yo cuando ya os avisaré o le avisaré a Jorge para que os lo diga lo que sea cuando salga editado publicado espero que dentro de poco y vamos pero respondiendo a tu pregunta no sé lo de China pero que no me sorprendería porque ahora mismo Smith está muy de moda y fíjate si ha estado de moda en general en el mundo entero aunque sea de forma inconsciente con los estados de alarma durante la pandemia es que el estado de alarma ha sido la gran demostración de que el estado de excepción actúa como un milagro como un milagro teológico en el orden ordinario de las cosas y como lo extraordinario transforma como penetra eliminando la idea del milagro es que penetra en la realidad en el orden de lo creado sin necesidad de la intervención sin mediación de causas segundas entonces realmente es decir la legalidad extraordinaria del estado de excepción penetra en el orden ordinario de las cosas eliminando la necesidad o la intervención de causas segundas como pueden ser por ejemplo las mismas leyes básicamente basándose en la excepcionalidad del caso en el caso como diría Bertolini si es italiano Bertolini 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 que habla del caso símines del caso inminente que de alguna manera hace o legitima que de potencia absoluta la excepcionalidad pueda transformar el orden ordinario de las cosas pero más cuando esta excepcionalidad cosa que ha pasado durante el estado de alarma lo excepcional ha devenido en ordinario entonces ha habido una constante transformación prorrogándose a sí misma constantemente auto justificando auto legitimándose bajo un criterio supuestamente de salud pública legitimándose a sí misma y transformando constantemente la realidad pero vamos aunque sea de forma inmunitaria Schmid ha estado presente con esta analogía del milagro en el mundo entero vamos a ver yo creo que Juan David ya pregunta os la leo en alto porque no sé si tenéis acceso al chat imagino que sí dice en tu opinión Borja remitiendo a un tema anterior cuando crees que la iglesia empieza a ceder ante el nihilismo y por tanto pierde en cierta manera su influencia que el concilio vaticano segundo quizás hombre el concilio vaticano segundo desde luego es un punto de inflexión ya dijo Pablo VI que había entrado el humo de satanás en la iglesia pero yo creo que es anterior ¿no? se podría digamos marcar un punto en la actualidad que podría ser efectivamente esa aceptación de los principios liberales que tiene la semilla del nihilismo inscrita en su ADN con el concilio vaticano segundo y que poco a poco ha ido degradando ¿no? pero al final el humanismo cristiano es algo que yo creo que ha sido una malinterpretación teológica del cristianismo que ha sido recurrente en general a lo largo de muchos siglos ¿de acuerdo? y yo creo que estas propias malversaciones ideológicas estas deformaciones de la idea del bien común de la fe de la institución de la fe trascendente con una afectiva al final tienen que ver con un apartamiento con un oscurecimiento de los principios esenciales del cristianismo que yo creo que comienzan es difícil ponerle un punto de partida fíjate Juan David me has hecho una pregunta complicada porque yo veo un momento concreto en la historia que si puede ser el concilio pero yo creo que es un proceso ¿no? no creo que es algo súbito no creo que sea digamos algo que de repente implosiona se celebra el concilio vaticano segundo y ya de repente la iglesia empieza a transformarse y empieza a liberalizar y a corromper o a de alguna manera travestir sus principios ¿no? evidentemente empieza a ser visible a partir de los años 60 pero yo creo que el recorrido es más largo pero mira es una pregunta para reflexionar ¿no? es decir ¿en qué punto realmente la iglesia empezó a acceder? fijaos pensad que la paz de Westphalia 1648 siglo XVII ya se había reconocido ya se había reconocido que a cada príncipe es su religión ¿no? es la gran la gran derrota de la iglesia mucho antes del concilio vaticano seguro ¿hay alguna figura dentro o fuera de la iglesia que influye en ello? no una figura en particular yo no creo que haya una figura en particular insisto yo creo que es un proceso de adaptación de la iglesia de una constante digamos purrito de la iglesia para adaptarse a los tiempos modernos en este en el mismo sentido de progreso y en el tiempo en el momento que lo ha hecho en ese sentido de actualidad de actualización ha ido a perder su otra vez ya me escucháis ¿no? ya la iglesia hay una gran ruptura sociológica la iglesia que siempre haya estado en competencia con el estado aquí ya ha perdido su gran batalla yo creo que esto ya es el principio del fin porque en cuanto se pierde el sentido de universalidad de la iglesia a favor de la particularidad del estado es la gran derrota de la iglesia a partir de aquí yo creo que es realmente una cuesta hacia abajo pero es una buena pregunta que desde luego va para reflexionar insisto no creo que haya un elemento un punto de inflexión sino que es un proceso que de alguna manera eclosiona en el concilio vaticano segundo pero desde luego da para pensar tendrá en cuenta ¿vale? yo siempre lo insisto lo he estudiado como una como el resultado de un apartamiento paulatino ¿de acuerdo? por la propia fuerza autodestructiva de la de la de la ideología que que lógicamente ha sido de origen cristiano no lo ha hecho sino fomentar la propia o mitigar la propia presencia de la iglesia y del cristianismo o sea que al final se puede decir que esto es todo el rato una rueda que gira pues no te he podido responder Juan David me ha gustado mucho esa pregunta la voy a traer a ver alguna intentó mantenerse el sistema claro el problema no es el problema es este que la iglesia no ha intentado nunca recuperar su esencia es decir como institución sobrenatural pero al mismo motivo política en el mundo sino que poco a poco ha tratado de actualizarse y en tanto que se actualiza ha ido ha ido ha ido destruyéndose a sí misma alguna pregunta más entonces preguntaba el moderador en principio ya estaría profesor dejamos las preguntas cerramos con esto y nada agradecerle su participación y la oportunidad de la entrevista no a vosotros a vosotros que me habéis estado escuchando casi dos horas de verdad muchas gracias Antonio no te conocía pero bueno ya nos hemos conocido mucho gusto Jorge ya muchas gracias Alberto por tus preguntas Alejo todos Álvaro de verdad muchas gracias a todos por vuestra atención en cualquier caso me disculpo si la exposición ha sido un poco no sé salpicada de idas y venidas de desplazamientos de un punto a otro porque al final el pensamiento filosófico al ser muy creativo es necesariamente caótico entonces bueno tal vez ha faltado una cierta ordenación en las ideas pero os digo espero que al final pese a todo más o menos haya el concepto de la religión política haya quedado aclarado y la visión de Schmitt en esto también que al final era lo que interesaba y si alguno tiene alguna duda en particular me puede escribir con correo o Instagram o lo que sea yo encantado de hablar con él y cuando se haga mi tesis doctoral publicada pues también se lo diré a quien proceda y bueno pues ya la idea de donde se puede adquirir o lo que sea por si a alguien le interesa que creo que me explico mejor escribiendo como si hubiese el costumbre Perfecto profesor no sé si David ¿quieres decir algo? David o Pablo Bueno vamos nada más simplemente agradecerte el que hayas bueno nos hayas dado esta charla y por supuesto agradecer también a todos los que los que habéis asistido y que estáis aquí y nada animaros a seguir participando en este tipo de actividades bueno pues sobre todo por vosotros para aprender esas ideas o tener la oportunidad de acercaros a estas ideas que a veces no es fácil así que bueno ese es nuestra obra de arena lo que queremos aportar a la juventud universitaria así que pues nada Bueno Muchas gracias David opino lo mismo opino lo mismo a ver si mantenemos en vivo estas iniciativas que son tremendamente positivas aprovechando los medios que disponemos no es en vivo y en vivo